Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Juego? Estamos en otra mesa de lunes, lunes posterior a la gran final del fútbol mexicano, donde se enfrentaron los dos equipos Regios, Tigres y Monterrey, una final de la que a lo mejor se esperaba un poquito más en el juego de vuelta, sobre todo, estuvo emocionante a medias, pero bueno, para platicar de eso tenemos hoy a mi compañero amigo Javier Bravo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Javier? Aquí estamos Octavio. Necesitábamos darle una cara amable a esto, porque luego yo soy medio grinch. Con los resultados, y bueno, ayer se disputó esta final entre Tigres y Monterrey, de la que tanto se habló, que si había interés a nivel general en el país, que si no, desde tu punto de vista, ¿qué te pareció esta final Javier entre Tigres? Con todo lo que ello envuelve, yo creo que sí, tenía un interés nacional, siempre que es un clásico, digo, y creo que ese le da un cariz muy especial, y sobre todo el hecho de que estuvieran los dos equipos que más han invertido en los últimos años, yo destacaría eso, digo, no diría que son los que más han trabajado. En el caso quizás, el matiz que tiene Tigres con el Tuca Ferretti, pues podríamos hablar de trabajo, podríamos hablar de mucha continuidad, pero sobre todo de grandes refuerzos, sobre todo de grandes contrataciones. En el caso de Monterrey también, dos equipos que han invertido y que han echado a la casa por la ventana durante los últimos cinco años. Son prácticamente, y Tigres en particular, el equipo de la década, prácticamente hay participación en, este, por lo menos el 70% de las liguillas de este, de los últimos, de los últimos diez años. Y eso habla precisamente de su trabajo, a partir de que llegó el Tuca Ferretti, Tigres tomó una, una visión, una visión quizás muy apoyada en, 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 en reforzar el equipo, en reforzarlo de esa manera, prácticamente dos planteles, dos planteles, tiene Tigres, Monterrey igual. Monterrey quizás un poco ya siguiendo el paso, se esperaba, como decías más, sobre todo del Monterrey, un equipo que fue, este, pues, el, 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 el gran líder del campeonato mexicano y que, eh, yo creo que aquí aplicó mucho y jugó mucho la experiencia que tiene Tigres, la experiencia que han ganado en las liguillas. La jugaron como saben hacerlo. No, y la experiencia que tiene el Tuca también, ¿no? Ya como técnico, ya de tanto, ya es un viejo lobo de mar, ya, este, logrando su cuarto título con Tigres, su cuarto título, ya, tres finales de manera consecutiva. Yo hacía una reflexión hace un rato, este, con, con mi papá. Que le mando saludos porque seguramente nos está viendo. No, y muy interesados. Y platicábamos acerca del, del tema de, imagínate, donde Tigres hubiera sido, ganado la final del año pasado, que, bueno, mucho se habló, digo, del torneo pasado, del penal ese que no le marcan a Tigres en la final de vuelta, pero imagínate, hubiera sido en fila América, Chivas y Rayados. Y hubiera logrado este tricampeonato, digo, es una suposición. Y yo lo visualizo a Tigres como un modelo parecido a lo que hicieron equipos importantes en Europa. De hecho, este, por ejemplo, el Manchester City, que a raíz de la inversión que realizaron el mismo Chelsea en su momento con Abramovich, o sea, fueron equipos que se armaron en base a dinero, ¿no? Entonces, Tigres ha tenido esa inteligencia de invertir de manera, de manera importante, porque luego ves de repente las inversiones que hace América o lo que ha hecho Pachuca, que en los últimos años no le ha dado tanto, tanto beneficio como, por ejemplo, ya le, le hizo con Tigres. Y esto me, me hace rondar una pregunta. Porque en Inglaterra, con estos equipos, con el Chelsea, con el Manchester, se habla ya de ellos como grandes. En el caso de Tigres, ¿podríamos ya señalarlo como uno de los grandes? Porque Toluca, por ejemplo, a pesar de tener los mismos títulos en algún momento ya, o un título a menos que Chivas y América, más títulos que Cruz Azul y Pumas, no se le ha dado ese lugar. A Tigres, ¿se podría estar acercando a eso? Porque decía Gignac ayer al final del partido, decía, no importa lo que digan los demás, en los últimos años Tigres es el equipo grande. ¿Podríamos hablar de Tigres como un equipo grande de la liga? Pues sí, lo, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, equipos como Tigres, como Monterrey, siempre se vieron con esa limitante de ser considerados equipos de provincia. Yo creo que ya, si nos pensamos de hablar de un país desarrollado, por lo menos futurísticamente, no podríamos centralizar todo ya en los equipos de la capital, más Guadalajara. Yo creo que tenemos que hablar de equipos importantes, ya más allá de estas ciudades, más allá de toda la historia y la cantidad de campeonatos. Yo creo que hay una buena cantidad de equipos como Tigres, como Monterrey, como Toluca, como el mismo Santos, que han logrado a punta de campeonatos hacerse de un respeto de un lugar en la liga, hacerse también de un espacio en las competiciones internacionales, ya sea mundial de clubes, en la Libertadores por un momento que lo fue, también se ganaron en su lugar. Mientras equipos como Chivas, como Pumas, como Cruz Azul, realmente están por la calle de la amargura. Es decir, un equipo grande, vamos a hacer un símil, no es una comparación, sino un símil de lo que ocurre en España. Los equipos grandes en España son equipos grandes ayer, hoy y siempre. Se mantienen en esa... Y sin importar lo que les cueste, o sea, billetazos a como sea. Pero también hay una parte importantísima que no quiero dejar de lado y que hemos insistido mucho en este espacio sobre la producción de jugadores. Yo creo que sí hace falta que para que los equipos mexicanos que se aprecian de ser grandes tengan también un respeto que es un gran semillero. Únicamente Pumas, sin una gran cantidad de campeonatos, con dos elementos clave, logró catapultarse como un equipo grande del fútbol mexicano. Una gran cantera y una gran afición. Con esos dos elementos Pumas llegó a ese estatus. Y con Tigres, con Santos, con Monterrey, con Pachuca, de pronto sí pueden tener un gran desembolso en cartera, sí pueden tener campeonatos, pero todavía les faltaba la producción de jugadores. Entonces, Pachuca me parece a mí un equipo grande, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos se acercan a ese... Por el comercial que tenían de Somos Grandes, el nuevo grande de México. ¿Te acuerdas de esos comerciales que tenía Pachuca ahí? Sí, campañas ambiciosas. Son equipos que realmente tienen una estructura, una idea, una mística sobre el fútbol mexicano y una visión muy concreta de lo que ellos quieren aportarle al fútbol mexicano. Sin dejar de lado la visión empresarial. Pero creo que esa es la parte, para mí, fundamental que le faltaría a Tigres y a Monterrey para de verdad ya consolidarse, independientemente de lo que pase en el futuro. Puede venir una época de vacas flacas, pero si ellos logran consolidar una cantera productiva de jugadores, creo que eso de alguna manera les ayudará ya en verdad a llegar a ese estatus. Sí, porque, por ejemplo, si ya está apostando por mexicanos, ves, por ahí está... En el equipo base hay cinco jugadores, por lo menos. Está Hugo Ayala, está Jorge Torrenilo, Jürgen Damm también como jugador. O sea, no son producidos por ellos. El mismo Javier Aquino han sabido como invertir en ese tema de los mexicanos, pero como dices, a lo mejor no hay una cantera de jugadores de Tigres que se produzca y que diga, bueno, estos son de cuna, vienen de nacimiento. Llegan ahí porque están encumbrados, ¿no? Y ya cuando les cuesta lo que les cuesta. El mismo Dueñas, por ejemplo, ¿no? Ya seleccionado mexicano, bueno, pues ya está ahí también como un titular. Creo que es lo que hace falta. Creo que es lo que le permitiría a estos equipos realmente ya consolidarse porque va a haber momentos en los que el dinero no te va a alcanzar para ganar un campeonato, para reforzarte. A mí me da gusto, me da gusto que haya habido una final en Reggio Montana inédita. Me da mucho gusto por el fútbol mexicano, pero creo que el siguiente reto para estos equipos será ese, el fortalecer sus canteras y que se repita el éxito con las divisiones inferiores. ¿Por qué no? Y del otro lado Monterrey, ¿no? Que ahorita no se habla mucho de ellos porque perdieron la final. Pero antes, ¿qué te parece si antes de platicar, de opinar un poquito de Monterrey, vemos un video aquí que anda circulando en las redes de un señor que tomó muy molesto, así se sintió Thor, el señor, y al momento en el que Avilés Hurtado, que tuvo ahí la oportunidad de empatar, tuvo chance de haber igualado el partido, pues no, desafortunadamente para los rayados no alcanza a marcar ese penal. Que ya lo platicábamos, era una jugada muy parecida a lo que sucedió hace 2011, no fue menos, fue hace poco, fue en una final también hace poco con Pachuca, que Monterrey y Edwin Cardona también, ya como ya en el estadio BBVA van comer, que me parece, no sé si ya se puede hablar de que a lo mejor está salado el estadio para rayados, pero ha tenido ahí esta situación extraña. Un año, ¿no? Hace como un año y medio. También fue con Mohamed, mira, mientras vemos aquí el video, el señor está esperando ahí a Avilés Hurtado que tire el penal, pero ya está, y en cuanto falla, tómela. ¿Por qué no nos regaló esa pantalla, Javier? Mejor está ahí, muy enojado el señor, tirando el martillo. Se sintió Thor ese señor, ¿cómo ves, Javier, ahí? Pues más que Thor, yo creo que la... Se lamentó y... ¿se lamentó? Se lamentó y doble lamentación ahí del señor de Monterrey. Y pues qué triste para Monterrey, porque como dices, había sido un equipo que había dominado en los dos partidos previos a esta final, había pasado con cierta facilidad. Y bueno, sin embargo, Mohamed sigue sin hallarle el modo de que sus rayados sean, pues, como más apasionados, ¿no? Porque veíamos a Tigres un día antes, en el entrenamiento, 36 mil personas metió en la última práctica, mientras la afición de Monterrey, aunque es cálida y es reconocida como una de las mejores, pues poco a poco han ido perdiendo eso, ¿no? Ya les llaman los pingüinos, no sé si has visto ese mote que les han puesto, que porque dicen que son muy fríos, les dicen los pingüinos. Monterrey, ¿qué le falta? No, pero fíjate que llenó el estadio, llenó el estadio, el 95% de la gente que estaba en el estadio lleno, era de los rayados del Monterrey. Digo, son estilos. Bueno, chicos, me parece a mí que Monterrey no se demerita, yo tampoco dilapilaría la actuación de los rayados, ni tampoco criticaría a Mohamed, porque creo que la campaña fue muy buena, creo que finalmente el equipo, el cerrar en casa es un indicador de que fuiste el mejor. Muchos quisieran tener el subcampeonato por Cruz Azul, por ejemplo, ya quisiera tener... No, Cruz Azul ya no quisiera tener el subcampeonato. Yo creo que prefieren estar así que el tener el subcampeonato. Digo, pero como terminación, creo que es una gran diferencia terminada en la final. Yo creo que es parte finalmente de los matices que te da la liguilla del fútbol mexicano. Digo, hay gente que le gusta, hay gente que no. La liguilla tiene eso, ¿no? El que termines de líder, sí tiene cierto premio, cierta ventaja dentro del proceso de liguilla, pero esos matices los tienen. Quien juega mejor y quien sepa jugar las liguillas es el que va a ser campeón, y el que sabe jugar las liguillas perfectamente es el Tuca Ferretti. Entonces, yo digo, creo que al final este asunto de la falla del penal, pues es parte de... Qué lástima, a mí me dio lástima por la final misma, ¿no? Porque hubiera sido muy emocionante que empatara el juego y que esto se fuera a otra instancia. Sí, además que Dorland anota rápido el primer gol de Monterrey, el minuto 8, Dorland Pavón, y bueno, ya después Tigres se va encima. No sé si el pecado del Turco fue como que replegar al equipo porque se veía de repente como defendiéndose con muchos hombres, como cuidando el gol de visitante que ya no contaba en la final. Y luego Tigres aventando todo al frente. Yo creo que en el momento en el que Tigres se decide atacar, pues va a ser muy difícil que lo puedan detener, ¿no? Teniendo a jugadores como Gignac, como Vargas. Que el gol que le hace Vargas a Monterrey es muy parecido al que le hizo a León aquí en la ronda de cuartos de final. Esa jugadita ya la tienen muy hecha. Son ataques muy bien estructurados. O sea, Tigres hizo dos cosas perfectamente. Se defendió de manera excelente después del gol. Como dices, Monterrey le apostó más bien a tirarse un poco para atrás. Pero a la hora de atacar, había una gran diferencia entre los ataques de Tigres y los ataques de Monterrey. Monterrey comenzó a atacar cuando ya se vio prácticamente abajo. Pero un ataque un tanto desestructurado. Realmente buscando plan A, el hombre libre, buscando quizás por ahí una pared, pero ya tenía la marca de los Tigres. Prácticamente nunca hubo una desventaja numérica en el ataque de Monterrey contra Tigres. Tigres siempre estaba bien parapetado en la parte de atrás, con tres o cuatro hombres, dependiendo de las circunstancias. Mientras que Monterrey se defendía como podía y Tigres tenía un ataque mucho más estructurado. Mucho más vertical. Guiñac sabía perfectamente dónde se encontraba Valencia. Valencia sabía muy bien dónde estaba Vargas. Tenían los relevos muy bien hechos. Aquino quizás no fue, digamos, el orquestador habitual que nos tiene preparados, pero fungió otra función, que era prácticamente dar el despliegue hacia adelante. Y eso lo cumplieron de maravilla. Creo, regreso a lo mismo, creo que ahí se ve la mano del Tuca Ferretti. Un hombre muy estudiado, un hombre muy conocedor y sobre todo muy habituado a las instancias finales de la Liga. Además hubo dos, tres jugadas donde Funes Mori le caían. Aparte, el penal estuvo medio raro, ¿no? Digo, hay gente que dice, es que sí le pega el penal que le marcan a Monterrey, que a Viles Hurtado termina por fallar. Digo, ya después de que Francisco Mesa, que entró en lugar de Hugo Ayala, quien fue suspendido por la expulsión en el primer partido de Cabeza Remata. Yo no vi penal en la jugada de Monterrey, entonces realmente cuando falla a Viles dije, pues es como justicia divina, ¿no? No sé, tú viste penal en esa jugada. Fíjate que está rara, está complicada. Si la ves en una toma frontal, sí te da la sensación de que le desvió el pie, de que sí hubo un toque por detrás, que es penal, ¿no? Finalmente es una oportunidad manifiesta de gol y va a disparar y le llega por la parte de atrás. Pero lo ves de perfil y más bien parece que Guignac abanica, no toca la pierna. Y entonces cuando dices, bueno, si alcanzó a disparar, pues entonces no le pegó. No hubo tanto contacto como para... Digo que al final son cosas anecdóticas, porque al final no se marcó el gol. Tigres es campeón. Ya es su campeón, tu número... Ya el sexto. Ya es el sexto. Ya andando a los otros equipos también de grandes. Pumas y Cruz Azul deben de empezarse a preocupar, porque ya me los están rezagando bastante. Bueno, yo creo que tenemos que... Es América, Pumas, Cruz Azul, Chivas y los grandes que vienen en acecho, que es Toluca, que ya tiene 10 campeonatos. Toluca ya debería de estar ahí en este grupo. Ya debería de estar contemplado. Vuelvo a lo mismo, a lo mejor la cantera es la que le hace falta un poco más apuntalarla, que ahí va, ¿eh? De Toluca... Y Toluca también la cuestión de la afición, ¿no? También es como más... Pero también es muy... Es la perra brava, hombre. Es una... Fue la primera porra, sí que... Bueno, la ultratusa y luego la perra brava fue como la de identidad también, ¿no? La que tenía más identidad ahí. Tienes a Toluca, tienes a Pachuca, tienes a Santos, Tigres y Monterrey. Nueve equipos, nueve equipos que... Y el León también, ¿no? Hay que olvidarlo. León, siete también títulos ya y aparte Copero por excelencia. Creo que puede estar también ahí. León creo que... Histórico, buena afición. Necesita consolidarse también. Necesita consolidarse. Y también le falla este asunto de la producción de jugadores. Creo que ahí tienes un escenario de diez equipos, vamos, si me pongo un poco más anuente con León, tienes diez equipos que concentran prácticamente el 80% de los campeonatos de México y creo que la competencia entre estos diez equipos debería ser todavía mayor. Y si lo vemos no solamente en cuestiones económicas sino también en la generación de jugadores de selección nacional. Ok, muy bien, Javier. Pues gente de Puebla, gente de Veracruz, no nos odien. Es la opinión de Javier. Por lo pronto nosotros nos vamos a una pausa. Atlas. Y en un momento volvemos. Gente de Atlas, no se enojen, por favor. Vamos a una pausa y en un momento más regresamos con otro tema. Champions. Champions, que es fútbol de alto nivel. Bye.